La gerente regional de salud, María Esther Collantes, indicó que para el caso de Pacora y su grave problema de contaminación de agua con arsénico, se hacen las gestiones respectivas ante el Ministerio de Salud para poder realizar los exámenes a la población de este distrito, y así saber en qué grado de contaminación se encuentran los pobladores pacoranos. Se está haciendo ya la articulación con Censopas, que es el órgano en el Ministerio de Salud, que trae los reactivos y puede, a través del Instituto de Salud Pública, valorar o hacer el tamizaje de estos niveles de plomo o de arsénico en la misma persona, ya no en el agua, sino en la persona. Se toma muestras de orina y se lleva. Estos reactivos en Lambayeque nosotros no contamos en salud con estos reactivos, por eso es que pedimos ayuda del Ministerio de Salud. Collantes informó que para quincena de febrero estaría llegando una delegación con el Viceministro de Salud Pública para tomar parte de esta investigación y conocer en qué más se puede apoyar. Sí, son costosos. Cada uno aproximadamente debe estar entre 300, 250, 300 soles. Y lógicamente la población no va a poder afrontar estos costos. Y ni nosotros como sector salud en la región tampoco, porque no contamos con estos reactivos. Y con el presupuesto que ahora tenemos, definitivamente los recursos tampoco nos alcanzan. Entonces, por eso es que se da la articulación. El Ministerio de Salud está muy presto, o sea, la respuesta que hemos tenido ha sido bastante positiva. Nos quieren apoyar porque saben que este tema no solamente es de Mórrope, no solamente es de Pacor. Es muy probable que ya la Contraloría ha sugerido que el estudio se haga a nivel de toda la cuenca de Lambayeque. ¿No? Gracias.